resciende esa empacadita por aquí pueden ver que todavía están los espejos y eso dice que es la mx azul 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 con cobre dice que es la moto vean si ven el color azul en el tanque y pues las calcomanías son de color cobre ahí se ven ahí se ven las calcomanías de la nueva mx vamos a correr por aquí este vídeo si puedo por aquí vamos a ver vean las calcomanías vienen color cobre y este porque este color yo no lo he visto nunca así en una mx pues la mx para recordarles tiene su freno de disco delantero es una moto enduro comercialmente pues ha tenido mucho éxito con las motos que trabaja auteco los cambios de la mx pues que eso ya los había mostrado que viene con su tablero digital no viene con el sistema de conectividad tracu y la motocicleta de la trasteo la moto desde la aplicación tiene alertas de movimiento si usted tiene la moto en un parqueadero y se la llegan a mover le llega la notificación al celular donde tiene instalada la aplicación entonces el nuevo color azul azul de la mx 125 la potencia de la mx 125 es 9.7 caballos de potencia a 7500 revoluciones y el torque es 9.2 a 6000 revoluciones por minuto para la mx 125 de la marca victory por aquí vemos el mono amortiguador trasero con que viene equipada la motocicleta es enduro rim trasero este esta es 110 90 17 para la llanta trasera y para la llanta delantera nos dice que es una 90 90 19 19 pues para la configuración enduro con que viene la motocicleta mx 125 de este nuevo color que este hasta recién desempacadita veala color como azul diferente al azul petróleo que ensamblaba que entregaba los tanques auteco y las calcomanías en color cobre vea su calcomanía enduro tan bonita me gusta mucho la mx es una moto pues que se ve mucho por las calles no sólo aquí de barranca bermeja sino pues en toda colombia vean miren la farola con que viene es una farola varios cambios que le hicieron a la mx mira estos protectores en los guardabarros debo indicaba notar que están direccionales son led eso tiene menos consumo de energía no y esta no es la versión s porque ahora salió la mx 125 s que es más bajita del piso para las personas que no somos tan tan agraciadas con la con la estatura entonces están las dos versiones por aquí estamos viendo también una versión pro que atrás pues vienen todos los accesorios como les digo eso nos acaba de llegar esto está fresquito qué tal les pareció cuál es cuál cuál prefieren este color el azul azul o la pro que viene así como un verde estilo mate como si fuera un estilo militar con sus accesorios ahí les dejo mi gente espero les haya gustado mx 125